Muchos hemos soñado con tener la tecnología holográfica que se ve en Star Wars en la actualidad ya es posible gracias a la era holográfica. La holografía es una técnica avanzada de fotografía que consiste en crear imágenes dimensionales basadas en el empleo de la luz. Para esto se utiliza un rayo láser el cual graba microscópicamente una película fotosensible. Esta al recibir la luz desde la perspectiva adecuada proyecta una imagen tridimensional. La holografía fue inventada en 1947 por el físico húngaro Dennis Gabor que recibió por esto el premio nobel de física en 1971. En la actualidad hemos creado ídolos virtuales los cuales se ven solos por holografía. Hemos recitado cantantes famosos y hemos recitado también a un rey. Ahora en el área de la comunicación móvil tenemos el primer smartphone con tecnología holográfica. Los hologramas también están utilizados en las grandes empresas para sus exposiciones o juntas y así poder presentar a las audiencias imágenes tridimensionales más fáciles de entender. A lo que hemos llegado con los hologramas es sorprendente ya que originalmente Gabor solo quería encontrar una manera para mejorar la resolución y la definición de las imágenes del microscopio electrónico. Gracias por su atención. Hasta la próxima.